¿Qué es la tormenta principal? Siempre se desarrollan ráfagas de viento de bastante intensidad y fue el caso de esta tormenta en el caso de la ciudad con abundante precipitación de lluvia, alrededor de 40 milímetros para lo que es la ciudad, hasta 50 milímetros precipitaban en rama caída, es decir, una tormenta con abundante cantidad de agua y ráfagas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el caso de la ciudad de San Rafael. La tormenta se inicia allí en la zona, diríamos, entre Ligüil y Cañón de Latuel, luego tiene un desplazamiento hacia el noreste, pero cuando va acercándose a Malvinas, cambia el rumbo hacia el nornoreste, es decir, que ingresa por la zona de Rincón de Latuel, en la zona entre Lascoreal y Rincón de Latuel, luego se transcurre su trayectoria por las zonas de Cañada Seca, donde precipita granizo, hay daños allí en la zona de Rincón de Latuel, en zonas del Tropezón, zonas de Calle Lavirina, Santa Teresa, cruza el río y afecta a Cuadro Nacional y el Cerrito, termina saliendo allí entre Lanora y Colonia Española, donde hay daños también relativamente importantes en el caso de buenos cultivos. En el caso de Ciudad fue la conjugación de los dos factores, abundante cantidad de agua en corto tiempo y la presencia de ráfagas de viento importantes. Ellos originan los daños más importantes en Ciudad, en algunas zonas de Cuadro Nacional e inclusive en distritos. En algunos distritos el viento fue de 50 kilómetros por hora. En la rama caída, Cañada Seca y Cuadro Nacional, las áreas más afectadas con daños por granizo, del 80 al 100% en vid, en el caso de, por supuesto, zonas con cultivos no cosechados, según el INV, falta un 25 o un 30% de cosecha. Se trabajó justamente con los aviones y cumplieron su función en el sentido de disminuir. Por supuesto que no pueden intervenir en el viento o en la lluvia, sino que justamente los daños importantes en Ciudad, en Cuadro Nacional y en varios distritos fueron a causa del viento.